Yo creo que más importante que discutir si la ley, si el proyecto de ley o lo que se apruebe de primarias abiertas o primarias cerradas es inconstitucional, más que eso, lo más importante es el clima que rodea el proceso de aprobación de una ley electoral. Ahora, las leyes electorales son las reglas básicas de la lucha por el poder político en un país. Por tanto, al definir el tipo de primaria, estamos definiendo la forma de expresión de las fuerzas políticas y de los ciudadanos organizados en esas fuerzas políticas. Los partidos políticos hasta ahora, en sentido general, la definición más, no hay una definición homogénea, pero la más cercana al consenso es que son entes privados de interés público, que no es lo mismo que entes privados o que no es lo mismo que entes públicos. Y yo me siento cercano a esa definición que es la que está contenida en la ley del régimen electoral y en la ley de partidos, en ambos proyectos. Primero porque son órganos que reciben recursos públicos y segundo porque son órganos que inciden en la definición, administración e implementación de las políticas públicas que impactan a los ciudadanos. Entonces, no pueden sustraerse de ser órganos de interés públicos, pero no pueden ser órganos públicos porque entonces dejarían de tener la autonomía necesaria de los gobernantes de tu país. Yo creo que el clima para la aprobación de esa ley no es el más conveniente en estos momentos, más que definir quién tiene o no tiene la razón. Y creo que el más afectado con la aprobación de esa ley podrían ser sus promotores. Porque lo que se aprobara podría ser demonizado, satanizado. Y si fuera lo más justo, terminará siendo la excusa para pretextar un cuestionamiento a todo el proceso. Y además, para su aprobación, dada la crispación que hay sobre el tema, habría que recurrir a métodos que no creo que sean lo más conveniente. En ningún momento, por en este mucho menos, no creo yo que haya el clima adecuado en este instante para que se apruebe algo que no sea el resultado del consenso de los partidos y de la sociedad.